bueno ya estamos aquí entonces ahora toca lo bueno a ver que me va a ayudar cuántas ofrecen bueno como les dije vamos a comenzar primero miren por los tostones verdad que los tostones pues de allá del caribe para todos los caribeños que le llaman tostones para todos los países que le llaman tostones vamos a ver acá vamos a probarlo aquí está un poquito más grandecito por la tostónera que yo tengo como les dije un poquito más grande si está bien no quiere decir que todas las tostóneras tienen el mismo tamaño entonces aquí yo sí lo que voy a hacer es una salsita que al principio del vídeo el que se lo perdió vaya para atrás y vuélvale a dar ahí esto le llaman el mayo que yo que es una salsita como el nombre lo dice es mayonesa con ketchup y un poquito de ajo bueno vamos a ver vamos a darle aquí ajo está muy rico está bueno estoy agarrando aquí la servilleta no voy a aparecer por ahí lili usted haciendo esa gran prueba y todo el cachete manchado de la salsa muy rico pero acuérdense yo en lo personal yo la salsita está el mayo ketchup yo lo conocí por la parte de puerto rico verdad pero también ellos tienen la salsita que al principio del vídeo también le di que es el aceite de oliva con un poquito de vinagre y ajo y un poquito de sal uno siempre la revuelve porque a veces el vinagre se asienta acuérdense el vinagre no se mezcla entonces lo vamos a probar aquí miren vamos a mmm lo haces y todo el vinagre como que tiene el contraste muy rico muy rico gente yo nada más les quería compartir cómo me hace sentir pues vamos a poner cómo me hace sentir esa explosión de esa huella ahí va bueno aquí les voy bueno anótense aquí va lo bueno acuérdense tostones del caribe verdad y me imagino de todos los caribeños de todas esas islas caribeñas que les llaman tostones ahí va aquí va voy a reír voy a gozar vivir mi vida la 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 voy a reír voy a gozar vivir mi vida la 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 toda rojita me puse verdad bueno ahora entonces vamos por los patacones aquí está patacones también esto pues yo personalmente verdad yo conocí los yo ya conocía los tostones pero si en ecuador yo conocí por nombre patacón pero yo sé que muchos países por allá abajo centroamérica todos esos países pues hay unos que los llaman patacones y yo creo que el caribe también puerto rico yo también conocí los tostones por la parte de puerto rico pero somos muchos países verdad bueno entonces ahora les voy a aquí esto está el patacón el patacón si ven queda un poquito más hondidito pero es porque mire tiene una una maderita aquí si la ven la maderita ahí entonces por eso yo imagino para que le echemos ahí todo lo que podamos bueno entonces vamos a probarlo yo lo voy a probar solo verdad para no cambiarle la receta al patacón como les digo nombre diferente pero pues imagínense nos une una misma mira este platillo rico y cada platillo en sus diferentes países se sirven diferente por ejemplo en puerto rico se servía con un arrocito con gandules unas habichuelas un pollito sudado bueno es diferente los patacones en ecuador como yo los conocí porque yo no he visitado ninguno allá invítenme a ir déjenme en los comentarios Lili véngase para acá que también aquí le decimos patacones verdad es con menestra que pues son unas lentejas un arrocito un pollito y ahí va diferentes diferentes pues cada país verdad tiene su su platillo bueno entonces ahora les voy a explicar cómo yo me sentí expresando con palabras cómo me sentí recordando un patacón vamos a ver agüita de cucaracha gracias a mi Dios no hombre estoy toda roja ya necesito hielito bueno ahora vamos con el de Lili's Play dicen y dónde sacó eso ya les enseñé vayan a darle otra vez para atrás van castigados ¿verdad que entendieron? Lili's Play porque este plato es mío este mire así y ya facilito miren la misma forma ay porque después van a decir ay no es que Lili mía y hace eso no miren miren les estoy enseñando aprendan pues no hay excusa bueno como este Lili's Play yo me hice un chimolito me hice un chimolito por acá y pues como ya aquí es cambiándole la receta pero como es Lili's Play Lili's Play entonces pues miren yo aquí puedo hacer lo que quiera y no me van a meter un copyright bueno aquí está miren vamos a probarlo mmm está rico yo le puse un poquito de jalapeño pero es opcional el chimol pico de gallo yo sé que en muchos países se llama diferente pero es la misma receta miren está rico mmm 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 entonces como este es mi platillo vamos a expresar como yo me siento la explosión de sabores vamos entonces a expresarles porque con palabras no se puede chicos vamos a expresar entonces si tú quieres bailar sopa de caracol bueno ahora vamos por este miren 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 cabonero quedó bien bonito bueno yo este a mí en lo personal yo tenía una carnita guardada en la refri así que a ustedes si les queda un poquito de pollo guardado o tienen unos frijolitos fritos o lo que sea y se lo quieren poner aquí miren hay que inventar gente quien dijo hambre dijo yo el que aguanta hambre porque quiere bye vamos aquí entonces voy yo mi en lo personal verdad no van a decir ay salí le voy a poner un poquito de la carne molida yo he tenido una carne molida que había hecho y pues no la quiero botar no hay que botar la comida gente entonces aquí tengo un chimolito que ya les había dicho yo que había hecho verdad aquí miren pero le vamos también piqué un poquito de repollo miren aquí acá el repollito después el chimolito miren 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 quien quiere vaya pues no no quieren no no le agrada ay está rico está rico hay que les cae el chorro por aquí se les disculpa yo me sacrifico por ustedes bueno vamos a probarlo vamos a probarlo esto es un repollo miren aquí dios mío en el show ya me van a hacer un montón de mil ya les ocurra está súper delicioso bueno como este yo lo hice yo me lo inventé yo no sé si está patentado no está patentado pero este mi casa ahí fue lo que yo le quise poner verdad no ya se terminaron de reír miren yo como estoy ay dios me iba a bañarme me pusieron coloradita bueno esas fueron las depresiones espero que se hayan divertido gracias por dedicarme un poquito de su tiempo que barbaridad espérense que después yo me voy a reír de todo ese video pero no si miren un país muy especial que no sé por qué pero me ha llenado mi corazón de personas buenas el salvador ha sido uno de los países que no sé algún día voy a estar por allá chicos igual que todos los países como les digo yo no me pusieron dora la exploradora porque en ese tiempo no estaba pero si me encantaría y nada pues miren buenas noches bendiciones ya espero que se hayan divertido y nada nos vemos hasta la próxima